...de censura y prohibición de Arriba, recogerá la información allí destinada en un principio. La lista de caídos sigue aumentando. Estudiantes del SEU, obreros afiliados a la Central Obrera Nacional Sindicalista, CONS, la relación es interminable. Desde Arriba, José Antonio vaticina el triunfo electoral del Frente Popular y critica la esterilidad del gobierno de derechas. El pueblo español padece en silencio una situación de miseria intolerable. Las demandas separatistas crecen de día en día y el terrorismo domina las calles de España. José Antonio comprende que la situación es desesperada y convoca una reunión secreta de la Junta Política en Gredos. La Falange, una organización minoritaria perseguida por izquierdas y derechas, no está en condiciones de conseguir el poder por la vía electoral. José Antonio decide iniciar contactos con el ejército, tratando de conseguir apoyos para la preparación de un golpe de Estado. José Antonio es el primero que veía que sobre España venía la catástrofe. que si de alguna manera no se cortaba el proceso de disolución en que estaba el país, vendría la catástrofe. Y que era necesario para evitar la catástrofe que era la guerra civil, lo que él llamaba, y de lo que me habló muchas veces antes de la guerra, cuando éramos diputados, una operación quirúrgica de orden público, cuanto más breve mejor, que en unos días podría realizarse para constituir enseguida un gobierno nacional. Él tenía la obsesión, era ilusión, si se quiere, no es realizable, pero él tenía la obsesión del gobierno nacional. Y hablando un poco, en el gobierno nacional, él pensaba sentarse, no solo al lado de personas como Girodor de Ceso, sino que la gran ilusión en el que nos hemos pensado era sentarse al lado de Invalesio Prieto también. Con motivo de la celebración de un acto en Barcelona, José Antonio se entrevista con un dirigente cenetista, Abad de Santillán. En junio, es tachado de bolchevique por las derechas durante una intervención parlamentaria, tras defender el derecho de los campesinos a la propiedad de la tierra. La corrupción y los escándalos políticos fuerzan la dimisión del Errux, que es sustituido por Portela Valladares. La situación del gobierno se vuelve insostenible y se produce la convocatoria de elecciones anticipadas para el mes de febrero de 1936. España vive una situación permanente de enfrentamiento civil. Izquierdas y derechas preparan las elecciones entre atentados y asesinatos. La propaganda inunda las calles de España en un intento por ambos bandos de ganar un proceso electoral que se considera decisivo. Los contendientes saben que de resultarles desfavorable no acatarán el resultado y se preparan para conquistar el poder por la fuerza. Para hacer frente a las izquierdas, reunidas en torno al Frente Popular, Gil Robles propone la creación de un frente de derechas. La falange es deliberadamente excluida y las derechas ofrecen a José Antonio un acuerdo en unos términos que condena a la falange a desempeñar el papel de comparsa. José Antonio se niega y la falange concurre a los comicios en solitario. Comienza la campaña electoral y el jefe nacional de la falange pronuncia un discurso en el Cine Europa que también se escucha en el Cine Padilla gracias a un circuito cerrado de radio. A la salida del acto se canta por vez primera el Cara al Sol, himno de la falange compuesto por el maestro Tellería y escrito por José Antonio, Alfaro, Foxá, Dionisio Reduejo y Pedro Mourlane. José Antonio siempre buscó para la falange la compañía de artistas y poetas. La falange y sus ideales consiguen desde el primer momento la adhesión de intelectuales y escritores que desde redacciones de periódicos y tertulias viven el espíritu que anima el caminar del nuevo movimiento. De entre las tertulias destaca la de la ballena alegre reunida en los sótanos del bar madrileño del mismo nombre. Allí se habla de poesía y de amor, de matemáticas y filosofía tratando de salvar a una España que se dirige hacia la catástrofe. Celebrados los comicios, la falange resulta derrotada. El movimiento no consigue un solo escaño. La victoria del Frente Popular es arrolladora y Gil Robles y la CEDA ven como sus afiliados más radicales abandonan el partido, a la búsqueda de alternativas revolucionarias. José Antonio escribe en arriba el artículo Aquí está hazaña, invitándole a realizar una revolución al servicio del destino total de España y a marcar distancias respecto a sus marxistas compañeros de viaje. Pero las juventudes de izquierda, envalentonadas por el triunfo electoral, asesinan a cuatro falangistas en menos de tres semanas. Tras el asesinato de un quinto camarada, algunos falangistas optan por atacar a personalidades relevantes de la izquierda. La política sectaria de hazaña lleva al Frente Popular a culpar a la falange del clima de violencia que recorre España. Se clausuran los locales de la falange y la Dirección General de Seguridad suspende la edición de sus revistas. El día 27 de febrero son detenidos la mayoría de los miembros de la Junta Política, entre ellos el propio José Antonio. El encarcelamiento del jefe nacional coincide con la llegada a la falange de numerosos miembros de las juventudes derechistas. Ante el peligro de confusión ideológica, José Antonio envía una circular con instrucciones claras para todas las jefaturas territoriales, tratando de preservar la pureza del ideario falangista. La falange se reorganiza, en un intento de mantener su actividad entre el acoso policial y los ataques del terror izquierdista. Casares Quiroga declara a la falange ilegal. Y al ser ilegal la falange, pues todos los miembros de la falange estaban por la ley. Y al estar por la ley, el jefe fue fracaso y todo eso. Entonces fueron uno por uno, uno por uno. Porque había gobernado antes que ellos, entonces estaban los izquierdistas en el poder, había gobernado la acera, las derechas. Y estos se habían incautado del archivo de la falange. Tenían su primer archivo con todos los hombres. Y entonces estos, cuando se ilegal la falange, pues se encontraron en el archivo de la falange. Y entonces fueron con el archivo, pues fueron casa por casa, casa por casa, casa por casa, a coger a todos. Y todos fuimos de la cárcel modelo. Las acusaciones contra José Antonio se suceden, a pesar de no tener más fundamento que el propósito del gobierno de mantener en prisión al jefe de la falange. Desde la cárcel modelo de Madrid, el jefe nacional organiza las actividades cotidianas de sus camaradas de cautiverio. Hacen deporte, reciben varias visitas y mantienen reuniones y seminarios de estudio. Yo estaba en la galería de empresos políticos y yo estaba, pues en la galería, en la galería segunda de empresos comunes. Porque no hablamos tanto, pues no lo cabríamos. Y aquí en la cárcel pasamos, pues, unos meses, tres meses, otros meses. Bueno, aquello era, en cierto modo, casi divertido, porque había un patio muy grande y salíamos y hacíamos vida en común. Incluso recuerdo ahora que alguien inventó una canción que cantamos, decía, la cárcel de Madrid es una gran prisión donde se muere el preso con falta de atención. Y seguía la cosa así tarde. Y si quieres comer, lo tienes que comprar, porque si coges la prancha, lo tienes que tirar. Pero bueno, seguíamos, no voy a contar nada. Con las izquierdas en el gobierno, la decapitación de la falange parece inexorable. Serrano Suñer, jefe de las Juventudes de Acción Popular y amigo de la infancia de José Antonio, le incluye en las listas por la provincia de Cuenca, que repite los comicios por irregularidades en el escrutinio. Era la forma de obtener la inmunidad parlamentaria. En la misma lista consigue incluirse Franco, pero enseguida se retira, por imposición de José Antonio. El jefe nacional de la falange alcanza gran número de votos, pero la izquierda impide que obtenga el acta de diputado, alegando que su nombre no había figurado en la primera votación. El proceso en el que se acusa a fe de las Jons de asociación ilegal tiene lugar en la cárcel modelo. La sentencia, luego ratificada por el Tribunal Supremo, es de libre absolución. A pesar de todo, José Antonio es retenido contra el fallo del tribunal y trasladado a Alicante el día 6 de junio. Desde ese momento, la falange queda aislada de su jefe y José Antonio designa a su hermano Fernando como su sucesor. Alejandro Salazar asume la secretaría general de la falange. Esta situación hace fructíferos los intentos de manipulación del movimiento. Los militares hace tiempo que preparan un golpe de Estado y quieren utilizar a la falange como fuerza de choque. Desde su aislamiento en Alicante, José Antonio llega a asegurar la total desaparición de la falange si participa en alguno de los proyectos políticos de los militares, aún en el caso de triunfo. El 20 de junio aparece la revista clandestina No Importa. José Antonio publica un artículo titulado Vista a la derecha aviso a los madrugadores que previene a sus camaradas acerca de las intenciones de los derechistas que tratan de aprovechar para sus fines la ardorosa ingenuidad de muchos falangistas.